... Acá estamos en la sala de streaming de LV2 Radio Independencia, en este cafecito que hacemos cada jueves, y recibimos a una verdadera artista, que nos representa muy bien en todo el país, es casi sinónimo de Tucumán, diría yo, Cecilia Paliza con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias Fer, gracias por recibirme acá, contentísima, y aparte, primera vez en este estudio, los felicito maravilloso. Vengo a quererte sin condición, vengo rendida actuando. Bueno, Cecilia Paliza, ¿cómo andás? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Estás trabajando mucho? Eso, la salud, como dice mi psicóloga, bueno, que decía Freud, que lo da la felicidad completa, sea del ser humano, entre obviamente el trabajo, la salud, y estar contenida espiritualmente y amorosamente también. ¿Pero vas al psicólogo vos? ¿Perdón? ¿Vas al psicólogo? Sí, claro, tengo mi psicóloga una vez a la semana. No me digas. Es más, después de acá me voy más tarde. Ah, bueno. Me arreglo la cabeza por dentro también. Está bueno eso, ¿no? Es importante. Porque, bueno, para todos. O sea, uno no tiene que decir, bueno, cuando ya está mal al borde del abismo y recién ir a la terapia. ¿A vos te pasó? Bueno, me pasó y de ahí, bueno, conocí a Marta, que es mi terapeuta de hace dos años. Ah, bien. Y después yo dije, bueno, uno piensa que ya solucionan las cosas y no, porque estamos viviendo y la vida es eso. Es una constante terapia para mí. Sí. Y que vas aprendiendo y no importan los años, porque cada día se te presentan diferentes situaciones y, bueno, uno las tiene que ir limando para poder seguir adelante y conservar la salud mental. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Bueno, arrancaste de muy chiquitita. Sí, desde los cinco años. ¿Cinco años? Cinco años, sí. ¿Cinco años en un escenario ya? Y sí, ya hace 41 años. Bueno, no queríamos. No queríamos saber la edad, bueno. Están haciendo la cuenta. Cinco años, sí, de la mano de mi papá, sí. Del chango, París. Sí. Que se fue hace poquito. Sí. Ya vamos a hablar de eso. Bueno. ¿Cómo fue ese comienzo? Es que es fuerte emocionarme porque, más allá de que, no es más allá si, o sea, es mi padre para siempre. Sí, por supuesto. Es mi primer maestro. Entonces, él me enseñó todo. Y el respeto a un escenario, el respeto al público. Sí. Y prepararme, ¿no? Porque yo desde chiquitita, o sea, desde los tres años que cantaba, mi papá tenía grabaciones en cassette. Sí, mi mamá dice que tenía pañales y ya cantaba. Y fue, era como algo mío. Sí, sí, sí. Yo lo veía a él porque yo tenía seis años cuando él ya deja el conjunto de los tucutucu y ya se quedaba con nosotros en casa. Entonces, agarraba su guitarra y yo me iba al lado. Eso fue que yo solo lo sabía. A escucharlo y aprendía, y solo sabía sus canciones. Claro, por supuesto. Muchas gracias. Estaba leyendo una, creo que fue la última entrevista que le hicieron a Del Chango, donde él relata de alguna manera que decide dejar nada más y nada menos que los tucutucu. Sí. La voz del surdo, creo que fue al comienzo. Exactamente, así se llamaba. Para priorizar el contacto con la familia. Y a mí eso me llegó y mucho. Mirá, estamos tomando un cafecito. Sí, qué rico. ¿Con azúcar o con azúcar? Ay, edulcorante, porque no sé por qué ya. Pero seguramente me pide una porción de bollo, de tortilla, pero con edulcorante. Y dice adiós, mi vida ya me voy, y se me hace que no hay volver. Mala ya mi suerte, tanto quererte, mi vida y tenerte que perder. Bueno, mala ya mi suerte, tanto quererte, viene callando mi padecer. ¿Y cómo fue que...? Bueno, fue así. Mi papá cuando deja el conjunto, pone la peña más grande del noroeste argentino, que se llamaba el Rancho del Chango Paliza. Bueno, que es en el acceso norte. Después ya pasa por ahí, se arma, se hace todo... Era casi la entrada de Villa Mariano Moreno. Sí, sí. Bueno, ya se remodela todo eso porque tenía que hacerse la autopista. Y bueno, yo empecé a cantar ahí los domingos, al mediodía. ¿Qué cantabas, te acordás? Sí, cantaba Ainiña, que era el primer éxito de los Tucu, que ellos lograban creo que en el año 59 o 58. Y cantaba Que se vengan los chicos, de Channing Chausty. Que se vengan... Chicos de todas partes, que estén los de la luna y los de Marte. Ese... Na, 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 y que no se preocupen por los regalos. Era hermosa la canción. Miraba, miraba el globo porque... ¿La hora? ¿Un cantante a esta hora? No, porque bueno, a ver... Dormí poquito porque estamos con la presentación de mis alumnos, la presentación de mitad de año. Y bueno, creo que a las 3 de la mañana me estuve durmiendo, pero bueno, así es la vida, ¿qué va a ser? Ahora, la escuela de canto... Sí, es capaz que duermo un poquito más, pero bueno. La escuela de canto te ha dado muchísimas satisfacciones. Sí, pero... Permanentemente, ¿no? Permanentemente todos los días. Alumnos que ya tengo el placer de decir que son profesionales, que viven de la música. Una de ellas, por ejemplo, la Marcelita Manoff, que es lo más... Ah, sí, claro. Una hermosa mujer, gran cantante. La afinación perfecta, así la definió mi papá. ¿Vos detectás talentos así? Sí. O no es tu interés, digamos. Ah, vos decís detectar para producirlos. No digo para producirlos, pero si no te das cuenta... Sí, pero yo me doy cuenta y yo hablo con los padres. Hablo con los padres, pero también lo importante es... Yo les digo que, bueno, enganchando un poco con lo que estábamos hablando, cómo comencé con mi papá, es que los respeten, que no los obliguen a los chicos. Si ellos no tienen ganas de hacer clases todavía, bueno, porque están en un momento de juego. No quiero que muchas veces los padres vuelcan, ¿cómo se dice? Lo que ellos hubiesen querido hacer en los hijos. Sí, es cierto. Y lo están viendo mis alumnos en la serie de Luis Miguel. Y nosotros charlamos mucho de eso. Es un clásico que se da con los chicos y el fútbol. Sí, exactamente, sí. El fútbol está frustrado del padre que quiere que el hijo sea bueno. Claro, sí, es fuerte eso. Y bueno, como dicen, como cantar es algo, entre comillas, fácil, bueno, lo podemos hacer ya, es rápido y no, todo tiene su tiempo, maduración. Hay que esperar muchas cosas. O sea, no solamente la voz, sino que tenés en cuenta muchas otras cosas. Por supuesto. Yo lo principal que les digo a mis alumnos cuando van desde chiquitos, ¿cómo les va en la escuela, en el colegio? Bien, señor. Bueno, me van a traer a la libreta, foto de la libreta, les digo, porque yo no quiero, acá no viene nadie que le vaya mal. En los estudios, académicos, porque eso es muy importante, tiene que ir de la mano, no se puede dejar de estudiar. Y por supuesto también prepararse, si ellos quieren hacer profesionalmente la carrera de músico-cantante, tienen que estudiar, obviamente. Seguro. Cuando haces una suerte de, viste que, creo que todos en algún momento lo hemos hecho, ¿no? O de manera esporádica o a veces permanentemente, que haces un repaso de tu vida, de lo que has hecho. ¿Qué te pasa cuando haces un repaso ahora 40 años de canto, música? Me pasa que digo, o veo fotos, o veo videos, digo, pero esto fue en esta vida, es como si fueran otras vidas. Es muy raro. Como que no soy vos. Como que no soy yo. ¿Te pasa? Sí, te juro, Fer, que me pasa eso de decir, y aparte recuerdo perfectamente el momento. Ah. Pero digo, pero fui yo, y cómo, qué bueno, qué maravilloso. O sea, es algo muy lindo. Es como que tengo muchas vidas en una sola. Por lo que hablábamos del chango, vos arrancás en el folclore. Sí, claro. Y de alguna manera estás casi identificada con el folclore, pero sobre todo en los últimos 10, 15 años te has diversificado, porque has tomado otros ríos. Claro, sí, te puedo decir desde antes. Desde antes. Porque yo con mi papá canté hasta, ponele, hasta los 16, 16, 17 años, que lo máximo, digamos, que yo llegué a Cosquín. Llegamos a Cosquín, salí finalista, si bien no gané, pero el premio era cantar en el escenario mayor, y que a los días me presentaron sus hermanos, los Tucu, en el escenario mayor. Me imagino que estás viviendo de vuelta en ese momento. Sí, sí, te juro, yo te hubiera yo. Sí, sí. Pero de vivir primera vez en mi vida, de decir que me pedían autógrafos, y yo no entendía, yo le diría a mi papá, ¿qué es esto? Lo decía yo, estaba ahí en tercer año del secundario, claro. Entonces, mi papá me cuenta, porque yo le dije, no, papá, no, 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 no quiero cantar más. Pero no sé por qué le dije así, no sé, capaz que estaba enojada, porque no había ganado. La verdad que no, no recuerdo por qué. Ay, hoy lo voy a tratar en terapia. Y le dije, no, no, no quiero cantar más. Tal vez yo, sí me recuerdo enojada. Y él me dijo, bueno, bueno, está bien, está bien. Y después, a los años, me cuenta que ese día, dos personas de sellos discográficos lo habían hablado porque querían producirme. Que él le dijo, no, 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 mi hija, por ahora no quiere cantar, yo me voy a estar comunicando con ustedes. Ah, mirá vos. Mirá vos, todo lo contrario. Sí, sí, claro. A lo que quizás, bueno, como reciente te dije. Al sueño de alguien que quiere llegar. ¿Cómo será que yo le dije, papá, pero yo era una nena, vos tendrías que haber dicho sí. Y me tendrías que haber agarrado y decir, vamos, Cecilia, tenemos que grabar, tenemos que preparar. Y me hace. Pidita, se abrió y voy, de los magos del Tucumán, desde la conquista viene clareando, Pidita, nunca te hay de olvidar. Desde la conquista viene clareando, Pidita, nunca te hay de olvidar. Quizás ese no era el camino, porque después de eso yo empiezo a incursionar en los coros, a trabajar todo el oído polifónico. Estuve con la mejor maestra que estuvo en Tucumán, Lucía Valesi, aprendí increíble con esa mujer. Empecé a cantar como soprano y ella ya a los 15 años me dijo que yo era soprano dramática y que después, bueno, estudiando ya sé lo que es, porque muchas veces en el conservatorio me confundían con mezzo-soprano. Dentro de la clasificación de las voces hay subclasificaciones y yo soy de las sopranos la más grave, la que tiene más peso. Sí, sí, sí. Y bueno, por eso puedo, me doy con el lujo de hacer con temas, por ejemplo, de Liza Minnelli o de Valeria Lynch, que son sopranos que tienen muchos graves, pero que después se van arriba, solo que con mucho cuerpo. Esa sería la tesitura. Liza Minnelli y Valeria. Sí. ¿Tenés alguna referente así que vos decís? ¿Quién te gusta? Mirá. ¿A quién seguías? ¿A quién te querías parecer? No, nunca. ¿Sabés qué? Nunca, nunca no tenía. Pero sí sé que me quería parecer en el repertorio a Mercedes Sosa. A Mercedes. Porque yo decía, ella canta de todo. Claro. O sea, comenzó como folclorista, yo le decía a mi papá, pero canta de todo. Canta con la gente que hace rock. Sí, sí, sí. Con la gente que hace lírico, con la gente que hace melódico. Yo quería y quiero ser como ella. Además, todos la buscaban, ¿no? Todos la buscaban, semejante cantante. Entonces, ella es mi referente como intérprete. Y volviendo al tema de la trayectoria, digamos. Sí. ¿Hay algún momento que te haya quedado, por alguna circunstancia, este momento? ¿Alguna actuación, alguna circunstancia en tu vida artística que vos digas en este momento? ¿O son muchos? ¿Tantos que...? Sí, tantos que no podría elegir. Los futbolistas dicen, ¿cuál fue tu mejor? El último. Bueno, pero está perfecta, está perfecta esa definición. Momentos, pero todo, bueno, reciente nombre Cosquín. Sí. Después, sí me acuerdo una vez que estaba cantando en La Peña, volviendo a lo del rancho del Chango Paliza, ahí en el acceso norte. Y me dice mi papá, vení, vení, Ceci, vas a cantar porque acaba de llegar Minguito y Palito Ortega. Ay, yo era un nervio. Me quería morir. Y creo que esa vez justo me tragué un bicho. ¿Te tragaste un bicho? Sí. Te lo juro, porque había muchos bichos ahí en el ambiente. Sí, el caracito, claro. Y estaba así, y bueno, pero le pasó a muchos artistas. ¿Y qué has hecho? Y lo tragué, pobrecito bicho. Pobre bicho, ¿dónde fue a terminar? Entonces yo no sé cómo disimulé y después seguí, pero dije, bueno, acá está el show, debe continuar. Está perfecto. Bueno, después me acuerdo las actuaciones, por ejemplo, con el Grupo 4, que anduvimos por todo el país. Sí, sí. Pero la más hermosa fue acá en el Ferrocarril, en el cierre de septiembre musical. Y bueno, después actuaciones en comedias musicales, en el Loco de Asís, en el, ¿cómo se llama? En el Violinista en el Tejado, grandes producciones, que tuve el placer de estar ahí. Vengo de escuchar esa canción del corazón que rimó tu nombre con el fuego y la pasión. Ahora vamos a hablar con no sé quién, con alguien. ¿Querés que recibamos una llamada telefónica? Uh, esto me quiere decir. Bueno, a ver, Fernando Pasos en el EB2, estamos charlando con Cecilia Paliza. ¿Quién habla? Hola. Sí, buen día. ¿Quién habla? ¿Quién habla? María Inés. ¿Mi hermana? María Inés, tu hermana. Ay, no. Sí, sí. ¿Vos cantás María Inés, no? No, en la ducha, como dicen. Ah, en la ducha. Se baña mucho. ¿Y cómo es Cecilia? Pero mis hijos, sí. ¿Cómo es Cecilia como hermana? Oh, una genia. Es, es todo. Es, es... No me quiero emocionar. ¿Es todo? Es, sí, es todo para mí. Es una persona maravillosa. Es una persona maravillosa. Dice, para subir o para escalar. Que creo que eso también nos enseñó mi papá. Ante todo el respeto por la gente. Y si se dan las cosas, se dan. Pero sin, 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 sin joder a nadie. Qué buena, qué linda. Este, siempre resta. Siempre resta. Qué buena. Siempre resta y transparente. Bueno, ahí está, tu hermanita de la... Pero parece que está hablando de ella, porque ella es así. ¿Vos opinás igual? Igual, pero sos igual. María, así le decimos nosotros, nuestra hermanita menor. Ajá. Y, 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 y es verdad, yo a veces digo, pero a veces como hasta me siento inimputable, porque ella me perdona cada cosa. Y, 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 y ella todo así se banca. Desde cuando éramos chicas que yo me, este, le sacaba escondida la ropita. Bueno, cuando pesamos lo mismo, porque ahora ella es la mitad de, de, de mi cuerpo. Y, este, no podré ir a su casa tampoco a sacarle la ropa. Pero, este, yo le sacaba y después volvía rápido y le guardaba para que ella no se dé cuenta. Ella se redaba cuenta, pero no me decía nada, jamás peleado, pero jamás nada. O sea, creo que sí, es la, es la crianza, ¿no? De los, de los dos padres. Seguro. Y, 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 y si te puedo hablar de mi hermano, también es igual. Es igual, la única diferencia que, que es varón, no sé, pero, este, yo los amo a mis hermanos. Bueno. No, no, no me imagino estar un segundo peleado con ellos. Y, evidentemente, es recifro, con una muy linda familia, por cierto. Sí. Marina, te mandamos un beso, ¿eh? Bueno, bueno. Ella primera vez que está haciendo esto, porque como la primera vez que está hablando por radio, gracias. Sí, 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 así que bueno, la verdad que, que bueno, gracias por esta comunicación. En realidad siempre nos decimos, y siempre yo le digo que, que la adoro con el alma, que, que es una luchadora, que, que bueno, que todo lo que tiene, lo, lo, lo tiene por su propio esfuerzo, porque, porque, más allá, mi papá nos dejó, si no, herencia monetaria, nos dejó la mejor herencia, que es, este, la herramienta de ella, la voz, y, sobre todo, ser buena gente. Ser buena gente y, y querernos mucho como familia. Somos realmente muy, muy unidos, gracias a Dios. Se nota, realmente. Gracias, María, te amo. Muchísimas gracias. Yo soy mujer, soy la semilla, que da la vida con tanto amor, amanecer, que cuida el sueño, y a sus pequeños les da calor. Yo soy mujer, aquella ceniza que ardió su misa alguna vez, pero hoy es hoy, y ya se acabó, debes entender, que soy mujer. Bueno, muy fuerte, porque... Tuve una repercusión tremenda. ¿De verdad? Es que yo no lo puedo dimensionar. Me llama Néstor González, que es el chico de la cantada, los chicos estos que tienen mucho éxito en este momento, y me dice, yo lo había conocido a él porque yo le grabé justo, estamos pasando el video por ahí, que se llama Vengo, es la canción de él, y me dice, Ceci, tengo una canción para, por la, bueno, para la mujer, se llama Ni Una Menos, Ni Una Más. Es un carnaval cruceño, me dice, me gustaría que lo escuchés y a ver si te interesa grabarlo. Me mandas, pero así grabando en su casa con su guitarra. Sí, sí, sí. O sea, una versión muy folclórica, como él la compuso. Y le digo, bueno, Néstor, me encanta, ¿cómo podemos hacer? Porque yo quiero hacer algo diferente. Y me dice, mira, yo te puedo presentar, dar el contacto de Marcelo Pérez Asino, él es el arreglador de Abel Pintos, el que hace el disco Sueño Dorado, que es cuando la remata con toda Abel. Y le digo, sí, me encanta, pero me arranca la cabeza, es muy caro, me dice. Le digo yo, no, tranquila, tranquila, porque es un chaco trabajador como nosotros, ya vas a ver que lo vas a poder hacer. Bueno, nos comunicamos junto con Luchi Collado, que también es mi productora. Y, bueno, arreglamos para hacer toda la producción de Ni Una Menos. Marcelo me manda un bosquejo de cómo sería, y cantado por él, y cómo iba a ser el arreglo. O sea, cambiaba, no iba a ser tan folclórico. Sí, sí, sí. Entonces le digo, yo confío en vos, maestro. Así que arreglamos todo, se grabó, se estrenó el año pasado, el 8 de marzo, justamente. La Autoridad de la Mujer. Pero, claro, estábamos ahí, Luciana me dice, vamos a hacer un video, justo junto con Luciano Valenti lo organizan, y vamos a invitar a todas las mujeres representativas de Tucumán. Sí, sí, sí. Buenísimo. Se había pensado también en algún momento algunas personas amigas que yo tengo de Buenos Aires, por ejemplo, Cathy Fulop, Gladys Florimonti, que sí, de hecho que las hablé, pero estaban muy complicadas, y era muy caro, digamos, hacer toda la filmación allá, o que ellas vengan para acá. No, no, claro, claro. Entonces digo, bueno, yo me juego con mi gente, ¿qué es lo que están acá? O sea, son las chicas que me invitan a los programas, que estamos siempre como la pato. Y fue una muy buena decisión, salió perfecto. Bueno, increíble, ¿no? Y algunas que nos lamentamos que no pudieron estar, porque justo lo hicimos en febrero y estaban de viaje. Claro. Y, bueno, la verdad que feliz, porque el año pasado fue que empiezan a mandar mensajes, a llamar, que habían levantado el video de YouTube, seguramente, y lo estaban poniendo a nivel nacional, cuando fue la primera, en la gran marcha del año pasado. Y, bueno, la verdad que se logró lo que queríamos, porque era una canción para concientizar. Seguro, sí. Es una canción desde que la escribió un hombre, Néstor, pero realmente parece como si la hubiese escrito yo. La hice mía totalmente. Y él me dijo eso, que me agradece, porque él nunca se hubiese imaginado que quede así, que quede ese producto. Perfecto. Y, bueno, y quiero que sea parte de otro disco que quiero armar ahora con Marcelo, solo que, bueno, es muy caro. Así que ya vamos a ver si me dan algún préstamo por ahí, porque quiero hacerlo, porque es inversión, realmente. Está bien. Y hacer algunas canciones de mi papá, que él nunca las grabó, y él les daría toda esa vuelta de rosca para que suene y hacerlo para mi estilo. Pero hay cosas que sí grabó tu papá. ¿Qué? ¿Perdón? Porque hay cosas que sí grabó tu papá. Sí. Por ejemplo, esta. A ver. A ver. Hermoso. Adentro. ¡Ay, niña! ¡Qué bella eres, niña! Bueno, es nuestro regalito. Pero, mirá, sonaban perfectos. Sentí como sonaban esas guitarras, esas voces. Sí. Pero, perfecto. Ahí están con la voz de Coco Jerez. Ah. Coco Jerez. Ya, todos ellos están cantando en el cielo. Sí. Sí, sí. Coco Jerez, Ricardo Romero, Héctor Bulacio, mi papá son los primeros. Los primeros, claro. Sí, sí. Y, bueno, y sé que mi papá los armaba, ¿no? Hacía la armonización de todas las voces, pero sentí cómo sonaban. Eso estamos hablando del año 58. Increíble. Bueno. Por muchos años más, ¿eh? Y porque sigan los éxitos. Sí, muchísimas gracias. Y que siga siendo como sos. Ay, pero no sabía que iba a venir acá. Una emoción tremenda. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente, a toda la gente de LB12, que siempre me ha recibido desde muy chiquita. Hemos crecido juntos. ¿Has crecido juntos en la radio? Hemos crecido juntos con la radio. Antes estábamos en otro lado. Sí, sí. En la radio también yo grabé mi primer LP, una canción. ¿A que en LB12? No, cuando estábamos allá, estaban en la otra calle, en la Rivadavia. ¿En la Rivadavia? En la Rivadavia. Ah, pero en LB12. Sí, claro. Diego. Tiene que estar el disco, un disco de Olarte Padre, ¿no? Sí, sí. Hermoso. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, chicos. Gracias por compartir este cafecito, Cecilia. Gracias a vos, chiquísimo. Un gusto recibiste. Gracias, gracias. Los adoro y realmente me han llenado el alma hoy. Muchísimas gracias. Escucha esta zambá. Es cierto que la Virgen envuelta entre las nubes. Escucha esta zambá. La luna, la luna, la luna, sonciente con la noche, del cielo nos observa, bendice las caricias de tus manos morenas. ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! Escucha esta zambá. ¡Ay, niña de mi alma! ¡Ay, niña de mi alma! Plegarias del viento, sonrisas del río, lamento desforzar. Plegarias del viento, sonrisas del río, lamento desforzar. Gracias por ver el video